Para un talentoso escritor de cómics, esta era su mejor historia, pero había un pequeño problema y buscando su inspiración, encuentra el amor, ahora dar con el amor de su vida será una aventura inolvidable, hay más que 200 María Sánchez en la guía telefónica, loco, por favor con María, 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 sí, este, ¿cómo se llama la que buscamos? Lin Manuel Miranda, Jaime Camil, María Sánchez y Dayanara Torres, nos vamos a ayudar a encontrar a María, protagonizan 200 cartas, estreno en Domingo Estelar, Domingo 27, a las 6 pm México, 9 Argentina, por Cinelas. Por tu culpa, shut up and run!